Amiga, amiga, te tengo una sorpresa que te va a encantar, a ver, a ver, a ver... ¡No, espérate! ¿Qué pasó? ¡Ay, ya! ¡Quieta, quieta! ¿Pero cómo así que...? ¡Eh! Pero tú, señor, a ver, no te gustan pues tanto las sorpresas, entonces te voy a dar una sorpresa que te va a encantar, amiga. ¡Ay, a ver, a ver, quietecita, quietecita! ¡Pero, pero qué pasa! ¡Cuéntame! ¡Ay, amiga, que tu futuro esposo quiere darte un beso antes de la hora! ¡Ay, no, amiga! ¡Pero ya, ya, ya! ¡Cálmate, cálmate! ¡Quietecita, quietecita! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Estas besos que me das me vuelven loca. ¡Luna! ¿Qué significa esto? ¡Amor, amor, amor! ¡No, suéltame! ¡Amor, eso, eso no es lo que parece! ¡Te lo juro por Dios, te lo juro!